hola mi gente conocedora de nuestro méxico otra vez un linarense por méxico y en esta ocasión nos trasladamos a durango capital para compartirles un poquito mucho de este lugar que realmente es toda una historia en todos los aspectos sobre todo en cuestión de cine y pues bueno me llamó mucho la atención su vida iluminada que el ayuntamiento o la presidencia como le llaman en ocasiones preparó para todos sus sus habitantes de durango aquí les les comparto esta belleza la magia entre la vida iluminada con con su iglesia iluminada le dan una belleza muy 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 bonita adornaron toda su centro histórico de luces todos los árboles 2 les pusieron luces hicieron ahí unos adornos su kiosco lo arreglaron de una forma espléndidamente muy muy hermosa que le da un toque muy muy especial metieron hay unos focos de colores que combina y que cambia de colores constantemente y eso le da un un este un movimiento diferente al kiosco haces una toma y a los cinco segundos puedes repetir la misma toma ya son otros colores pues observen cómo cómo se ve el kiosco está realmente de lujo realmente el ayuntamiento se lució de lo de lo lindo como dicen la calle principal una de las calles principales del 20 de noviembre la adornaron a todo lo largo este con todo lo relacionado con la navidad y todo eso a un lado dice feliz navidad en el otro lado dice feliz año 2024 la calle que está lateral al a la catedral la catedral también está iluminada y al final de cuentas es durango hay que recordar siempre que durango es digamos así la meca del cine no sobre todo todo lo de western todo lo de por todo su sus bosques sus montañas sus pasajes que tiene ha sido este escenario de innumerables innumerables películas durante muchos muchos años atrás y bueno ya más delantito voy a mostrar por ahí un vídeo también que me llamó mucho la atención está dentro del museo de la ciudad 450 es un es una sala especial que la sala 16 y ahí vamos vamos a ver toda la historia de todas las películas que se han hecho en durango en el estado de durango y también vamos a ver grandes actores y actrices es de este estado que sobresalieron durante mucho tiempo en la época del cine de oro y más adelante entonces hay mucha 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 historia durango tiene mucha mucha historia y es conocido mundialmente por todas las las películas que que realmente sean se han hecho durante mucho 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 tiempo bueno pues aquí ya los los dejo para que disfruten esta villa iluminada 2023 en durango capital y ya le echaron alcalde y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.